Capital Noticias dio a conocer en las últimas horas el caso de un presunto abuso sexual a una menor de 14 años durante un servicio de Uber. Jonathan Lizarazo, la persona señalada de prestar el servicio, manifestó que no es conductor de esa aplicación, que durante los hechos se encontraba con su familia y que la plataforma lo habría suplantado. Carolina Beltrán tiene los detalles. Soy víctima, al igual que la madre de la niña afectada y de la niña. Suplantación, efectivamente. Mi foto aparece en el perfil de la persona que hizo eso. Así es como Jonathan Lizarazo describe la situación por la que está pasando. Este hombre está siendo señalado como el presunto responsable del abuso de una menor en un vehículo de Uber. Sin embargo, él señala que todo esto se trataría de una suplantación. Mi nombre es Daniel, mi nombre es Jonathan Hugo Lizarazo Solano. Segundo, fue víctima de suplantación. Mi foto aparece en una denuncia que está publicada por la red Facebook y WhatsApp, en donde se afirma que yo soy la persona que cometió el acto abusivo contra la menor. Manifestó que el día que ocurrieron los hechos, él se encontraba en el barrio 7 de agosto y que, además de todo, no tiene carro ni es conductor de Uber. Jonathan teme por su vida, pues su foto ha sido publicada en redes sociales señalándolo como el responsable del presunto abuso. Me siento en peligro, al igual que mi familia, no he tenido tranquilidad en estos días. Entonces, lo que necesito es que, por favor, la plataforma Uber nos apoye en dar la información sobre esta persona, las placas del carro para que facilitemos la investigación a las entidades que están al frente de este caso. Lizarazo manifestó que alguna vez abrió un perfil en la plataforma, pero nunca ejerció como conductor. Yo tuve una cuenta, estaba bloqueada desde el 23 de enero de este año, entonces no entiendo cómo sucedió este tema. Yo fui a Uber, me atendieron desde la parte comercial y la parte legal, en donde me afirman, me confirman que la cuenta sigue, está bloqueada. Y me informan que el tema de suplementación realmente es un tema sencillo, porque hay dos formas de usted inscribirse a la plataforma, presencial y forma virtual. Junto con su abogado instauró la denuncia por injuria y calumnia y daño al buen nombre. El hombre manifestó que dialogó con la madre de la menor para llegar a un acuerdo de retractación frente a los hechos ocurridos el pasado sábado, ya que esto lo está afectando personal y laboralmente.